Más Si te sueño más ya no podré dormir nunca jamás Así susurrándome tú te vienes a mí Y mi habitación se llegará de verde a agua del mar Verde que me pierde Más y más Si más te quiero, quédeme Tú mucho más Más y más Dentro de mí entrarás Tú mucho más Tú más y más Tú mucho más Tú más y más Tú más y más Que la noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapó yendo Y desmordido Por el mago decía La luna llena sobre París Ha transformado en Descubro En чего El porcentaje ¡No! Su nombre es de mí